El canadiense Gildan hizo entrega de 2.1 millones de pesos a la Fundación Casa de Luz, institución que alberga niños con parálisis, celebrar por la pasada edición de la carrera caminata Gildan Lowron, celebrada a finales del 2019. El director de esta fundación, Lucas Carvajal, manifestó su gratitud con esta colaboración, ya que la misma les permite mejorar las condiciones de vida de niños albergados en dicha institución. La Fundación alberga decenas de niños con esta condición, muchos de ellos abandonados por sus familiares.